Buenos días a todos de nuevo, aquí tenemos el día nublado, otra vez fresquito, estamos aquí presentes, no se ha dormido además, esperábamos a Dani pero que se conoce que no viene, entonces, ¿dónde vamos a ir Carlos? Vamos a ir por las sentencias de Migrera, a la pista de caballería que se va a pasar desde Peña Reina, y luego bajaremos por Sendanueva y el Cerro Reina, oiga el parche, veremos dónde nos caemos, a ver, peligro, peligro. Es mejor ver la vida como venga, y el amor hay que darlo a quien convenga, es muy fácil, si lo piensas, es muy fácil, si lo intentas. ¿Qué más da en la vida algún fracaso? Si al final no le hacemos ningún caso, es muy fácil, si lo piensas, es muy fácil, si lo intentas. Canta, sonríe a la gente, es muy fácil, si lo intentas. Es mucho mejor, sueña y olvida las penas, de que muy pronto se encuentra el amor. Es muy fácil, si lo piensas, es muy fácil, si lo piensas, es muy fácil, si lo intentas. Es mucho mejor, sueña y olvida las penas, de que muy pronto se encuentra el amor. Canta, sonríe a la gente, es muy fácil, si lo intentas. Es mucho mejor, sueña y olvida las penas, de que muy pronto se encuentra el amor. Hacemos una paradita aquí en la cantera, antes de encilar las cuestas duras, recuperar un poco y tomar un bocado. ¿Qué ha pasado? ¿Dani? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido, Dani? ¡Denis ha aparecido hoy, eh! Hoy faltas tú. Bueno, Miguel, que estará por ahí, con el autobús. Está por Barcelona. Y a los demás, Fernando, que le ha tocado mesa, y el Toni, que está por la playita. Que goces mucho. Todos ya no me miran, son tus labios dos mentiras. Tu lengua insulto caricia, pero así me siento viva. Prefiero ser pura sangre y que me tires de las vidas. Que una muñeca de jade, un adorno en tu vitrina. Por eso, rompenme, mátame, pero no me ignores, no, mi vida. Prefiero que tú me mates que morirme cada día. Los manos son dos cadenas, mi placer y mi agonía. Te rompenme, mátame, pero no me ignores, no, mi vida. Prefiero que tú me mates que morirme cada día. Los manos son dos cadenas, mi placer y mi agonía. Oliveiros te rompen, todas estas, mi virgen. Con una me das cariño, con la otra me dorminas. Pentate, quiero sentir meEst� sponsor y que me inches cada día. Es en la flor que en un vaso te olvidaste en una esquina Por eso Rompeme, matame, pero no me ignores, no, mi vida Prefiero que tú me vayas, que morirme cada día Rompeme, matame, pero no me ignores, no, mi vida Prefiero que tú me mates, que morirme cada día Bueno, estamos aquí en los pastizales, el día está oscurito pero sano a tope Hace fresquito pero se está bien Aquí están todas las vaquitas a su aire con los caballos Nos hemos echado unas fotos Y ahora vamos a hacer una senda nueva que nos va a enseñar Carlos Siempre saca por ahí, siempre sin las nuevas para descubrir Ahora las grabaré No me matame, pero no me ignores, no, mi vida No me quiero que tú me mates, que morirme cada día No me matame, pero no me ignores, no, mi vida Daño baby, daño Daño baby, daño de una hostia de una vez Daño baby, daño, que yo te pueda ver Si es tico de credo que procuras para hacer El camino más hace menos que para hacer Daño baby, 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 baby Daño baby, baby, baby Baby baby, baby baby Baby, daño, baby, daño Daño baby, daño Daño baby, daño Daño baby, daño Daño baby, daño de una hostia de una vez Daño baby, daño, que yo te pueda ver Si es tico de credo que procuras para hacer La camino más hace menos que para hacer Daño baby, daño There anda Daño baby, daño Daño baby, daño Parar de una hostia de una vez Bueno, hasta ahora una bajada muy bonita. Por aquí dice Carlos que es un perro traidor, pero nos va a bajar por otra bajada. Aquí tenemos, ahí está, ¿eso qué es? ¿Qué pueblo es aquel? Islayana, claro. Buenas vistas, hay por aquí y al otro lado también. Bien, tenemos ahora una bajadita. Comprar es la llave de la felicidad. Comprar es la llave de la felicidad. Compré hoy, pero pague mañana. Es la costumbre que ya se corre. Compré, compré, compré. Compré, compré, compré. Compré nuevos problemas. Compré PP-RCO, lock on the track… Shoulders, toca, disco, girasolas, dictadura, chocolate, caramelos. Es una oferta especial De lo mejor de lo mejor Siempre muy barato, oiga Porque usted necesita Lo que no necesita Porque usted necesita Lo que no necesita Si nosotros necesitamos vender Compre, 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 compre Compre, 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 compre ¡Gracias! 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 La de las más bonitas de hace tiempo ¡Qué balcón! Hoy el Carlos se ha lucido ¡Muy...! Y mucho monedito trabajando, además las bajadas sean buenas y tampoco sean muy difíciles cosas. Las nápadrenos son muy bienes. ¿Puedo repetirla? Los que no habéis venido, lo habéis perdido. Venga, hasta la semana que viene. Tiro de izquierda, nunca he venido de aquí y sé que si tengo que sacar el pie me voy a tomar. ¡Suscríbete al canal!